Mauricio Góngor Escalante, expresidente municipal de Solidaridad y excandidato perdedor a la gubernatura por la coalición PRI-PB Empanal, fue trasladado a los juzgados de control y tribunales de juicio oral de primera instancia del Distrito Judicial Local, al contar en su contra con una orden de aprehensión por el delito de peculado, según carpeta administrativa 227 diagonal 2017, en agravio de la Administración Pública de Solidaridad. Mauricio Góngor Escalante, o Mauricio N., se encuentra sujeto actualmente a la medida cautelar de prisión en la cárcel de Chetumal. El juez de control adscrito al Distrito de Solidaridad fijó para las 12 horas de este jueves 22 de febrero la audiencia inicial de formulación de imputación, pero aún se ignora cuántas horas más llevaría la diligencia. El daño material causado hasta el momento al Gobierno de Solidaridad es de $245.895.576.98. Cifra que surge según dictamen pericial contable y en contra del gobierno mauricista, por ello, la orden de aprehensión fue girada por un juez de control en este Distrito Judicial y fue cumplimentada en la capital del estado, adonde Mauricio Góngor Escalante, o Mauricio N., se encuentra detenido desde el pasado 27 de enero por otra carpeta administrativa diversa y no por la 227 diagonal 2017. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha dado seguimiento puntual a todas las denuncias interpuestas por las autoridades gubernamentales a fin de esclarecer los hechos y resarcir los daños ocasionados al patrimonio del Estado, subraya el comunicado oficial de la dependencia impartidora de justicia. Mauricio Góngor Escalante, o Mauricio N., viajó hasta este municipio que gobernó del 2013 al 2016 bajo fuertes medidas de seguridad para el desahogo de esta audiencia, pero respetando sus garantías individuales y con estricto apego a la legalidad y los preceptos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata.